Saludos, vecinos, sean bienvenidos a un nuevo Flash informativo en este jueves 30 de junio de 2022. Terminamos el mes y clausuramos también la semana de informativos en vuestra televisión local. Y comenzamos hablándoles de la 31ª edición del Festival Flamenco de la Hierbabuena, que ya se están ultimando los últimos preparativos, como decimos, porque en esta ocasión cambia de lugar. Se va a celebrar en las instalaciones deportivas de la calle Alcalde José Luis González, el polideportivo del Delgado Braquemburí, del Instituto. Allí Miguel Poveda León recibirá el homenaje y la ansiada hierbabuena de plata. Las Cabezas vivirá mañana uno de sus días más especiales con la celebración del Festival Flamenco de la Hierbabuena, un festival flamenco que fue fundado por Juan Bernabé Brito, Juan Peña El Lebrijano, Paco Cotto, Miguel Acal y Pedro de Miguel Hermida, aficionados, artistas y amantes de este arte universal, con el propósito de dignificar el flamenco y difundirlo como la expresión cultural artística más genuina del pueblo andaluz. Tiene sus orígenes en el año 1969 y se configura como manifestación artística relevante en una gran noche de cante organizada el 24 de junio de 1970. El éxito organizativo y la gran aceptación popular hizo que las críticas lo situaran entre uno de los más prestigiosos festivales. El Festival Flamenco de la Hierbabuena rinde homenaje cada año a personas que, por su quehacer diario, han destacado en su trabajo en torno al flamenco o cualquier rama de este arte. Galardonando ha homenajeado con un ramillete de hierbabuena confeccionado en plata, uniéndole así a la historia del festival. El homenaje y galardón de la Hierbabuena de Plata de 2022 será para don Miguel Ángel Poveda León. El cantador catalán deleitará a los asistentes con su voz y forma única de sentir. Pero antes, el maestro cabeceño Manuel Cordero también deleitará a todos los asistentes. Este año se realizará por primera vez, como decimos, en las instalaciones deportivas de la calle Alcalde José Luis González, el polideportivo del Instituto Delgado Brackenbury, restándole significado a la magia que entrañaba la zona alta de la ciudad, pero eso sí, ganándole en espectadores y en el aforo, porque se esperan más de mil entradas vendidas. La venta anticipada se terminó ya hace varios días, pero la organización se ha reservado un pequeño porcentaje que serán vendidas a las 7 de la tarde en la taquilla del recinto, máximo dos por personas. La recaudación por la venta de entradas irá destinada a las asociaciones locales Abriendo Caminos y Autismo Teacense. Y comienza la actividad también en la piscina municipal, que abría sus puertas el pasado 28 de junio. Los cabeceños lo esperaban con ganas. Esta semana se inauguraba la piscina municipal, que permanecerá abierta hasta el mes de septiembre, con la novedad principal de la ampliación de horarios. Una hora más cada día, que hará que la piscina, en vez de cerrar a las 7 de la tarde como estaba previsto, lo haga a las 8, de martes a domingo. Por lo tanto, los cabeceños tendrán la posibilidad de calmar el calor veraniego con las dos piscinas de las que dispone el complejo, la principal y la de chapoteo pensado para los más pequeños. El pasado martes, el alcalde de Las Cabezas, junto con el delegado de deportes encargado de la piscina municipal, se trasladaron hasta dicho emplazamiento para comprobar las instalaciones que han sido mejoradas para este año y presentar de manera oficial la apertura de la piscina. Estamos, como veis, estamos Alberto, el consejero de deportes y yo aquí en la piscina municipal, la piscina de Las Cabezas, inaugurando ya la temporada de piscina de este año, de este verano de 2022. Abrimos el día 28, nos adelantamos algunos días con respecto al año pasado y va a estar abierta hasta el 31 de agosto. Los horarios, hemos escuchado las propuestas que ya el año pasado nos hicieron varios usuarios de la piscina, pidiéndonos que ampliáramos una hora más al menos los horarios de tarde, con lo cual eso es lo que hemos hecho. Abrimos los mismos días, desde martes a domingo, y el horario es de 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Ya yo pasaba hasta las 7, este año lo hemos ampliado una hora más, de 1 a 8 de la tarde, de martes a domingo. Yo creo que eso es una mejora importante que los usuarios habituales de la piscina van a agradecer. Mantenemos los precios, como venimos haciendo desde, bueno, muchísimos años. Yo ya no recuerdo de cuándo, desde cuándo no se modifican los precios de la piscina, pero creo que son precios populares, precios asequibles, y que como digo, venimos manteniendo desde hace muchos años sin subirlo. Este año, pues un año más en el que hemos incluido mejoras también. Llevamos ya varios años haciendo cada año, cada temporada, alguna inversión, alguna mejora en este complejo deportivo, y especialmente en la piscina. Hemos eliminado, hemos cambiado todos los sistemas de depuración que eran antiguos. Hemos hecho la piscina accesible para personas con movilidad reducida. La piscina es totalmente accesible para personas con cualquier tipo de condición en cuanto a movilidad. Y este año incluimos una mejora importante. Las piscinas infantiles que el año pasado, ahora estaban en la parte alta de la piscina, eran piscinas que no cumplían con la normativa actual. Este año inauguramos en el día de hoy esta piscina infantil, una piscina que es totalmente accesible también, que cumple totalmente con la normativa vigente en materia de accesibilidad y en normas de seguridad para la población infantil. Una mejora importante también, que hemos hecho además con apoyo también de una parte del PER, del PER estable, quiere decir que aquí se ha hecho también contratando al ayuntamiento directamente, al personal de albañelería y al personal de fontanería y todo el personal que ha trabajado en la construcción de esta nueva piscina, que como podéis ver yo creo que es una magnífica piscina infantil que le viene a dar ya un complemento a esta piscina de verano, que ahora sí todos los públicos, pues podemos decir que de cero a cien años, podemos decir que pueden venir a esta piscina, disfrutar de la piscina de las cabezas, porque es 100% accesible, una piscina de calidad, con un agua de calidad, una estancia, un césped magnífico, una jardinería, una arboleda que da sombra, yo creo que tenemos una magnífica piscina en las cabezas, no hay ninguna otra que pueda, yo creo que las habrá iguales, pero estoy seguro que no las hay mejores, y digo esto simplemente para que los cabeceños la disfrutemos y la disfrutemos además orgullosos de lo que tenemos y además miremos también por lo que tenemos. La calidad de estas instalaciones requieren también de un buen uso, de un uso responsable y hago también ese llamamiento a todos los usuarios, a disfrutar, es lo que toca ya durante el verano, en esta piscina municipal de las cabezas, que como digo está en las mejores condiciones para que podamos hacer eso, disfrutar de nuestras instalaciones. Feliz verano a todos los usuarios de la piscina. Y como siempre la actualidad del campo nos la traen nuestros compañeros de cuaderno agrario, hoy nos hablan de la recolección de la remolacha azucarera. La campaña de remolacha ha comenzado en Andalucía y se extenderá hasta los primeros días de agosto. Sevilla y Cádiz son las principales provincias productoras. Este año el cultivo no ha estado exento de dificultades debido sobre todo a la sequía. En determinadas etapas ha llovido bien, pero no lo suficiente para el cultivo de la remolacha, lo que ha hecho que las perspectivas de siembra sean un poquito inferiores a las que se preveían en un momento. Tendremos alrededor de 7.800 hectáreas este año, fundamentalmente. La provincia de Sevilla y Cádiz, que son las productoras por excelencia, lo que supone casi 1.000 hectáreas menos que el año anterior, y 1.000 hectáreas menos de lo que se preveían este año. Ha sido una campaña complicada por la escasez de agua, que ha provocado la reducción de la superficie del cultivo. Tampoco ha ayudado la subida disparada de costes de producción ni la invasión de Ucrania, que ha hecho que algunos agricultores opten por sembrar girasol. A pesar de todo, UPA espera que la campaña resulte interesante. Esperamos que el resultado de la cosecha sea bueno, porque el cultivo está bastante bien y los precios también se mantienen de una forma atractiva para el agricultor. Y eso esperemos que repercuta en positivo y sea un cultivo rentable este año, como decía, a pesar de esas dificultades que hemos tenido con el agua. Ha sido un año también en el que no ha habido muchos problemas de plagas y por lo tanto puede ser un año interesante. La pasada campaña a la superficie alcanzó las 8.650 hectáreas. Este año no llegará a las 7.800, con lo que la producción será menor, aunque se esperan buenos rendimientos. Se han sembrado las 7.800 hectáreas, aproximadamente 4.100 o por ahí en regadío, y el resto en secano. En regadío se estima que puede haber una media de 72 toneladas por hectárea y en secano alrededor de 30 toneladas por hectárea. La remolacha es un cultivo tradicional en Andalucía que ha logrado mantenerse y que no abandona sus expectativas de crecimiento. Y una noticia de recordatorio, porque en la jornada de esta tarde y mañana, 1 de julio, vamos a tener donación de sangre en los salones parroquiales de la capilla de nuestro Padre Jesús cautivo en horario de tarde de 5.30 a 9.30. Ya saben que la sangre es uno de los medicamentos vitales que no se pueden realizar. Así que ya saben la importancia que tenemos de donar. Y pasamos ahora a asomarnos a la ventana para saber cómo vienen las temperaturas de cara al fin de semana. Como pueden ver, sobreimpresionado en sus pantallas, las temperaturas que continúan como vienen siendo habitual en esta semana. Temperaturas veraniegas, pero contenidas, soportables, podríamos decir. Hoy amanecíamos con cielos nubosos y según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas máximas que vamos a tener hoy serán de 31 grados por los 16 grados que teníamos de mínima al inicio de la jornada. Los vientos soplarán del oeste a 16 kilómetros por hora de media y para mañana viernes se esperan máximas de 36 grados y mínimas de 19. Podremos vivir un fin de semana y una noche de la hierbabuena por todo lo alto y con una muy buena temperatura. Y hablando de hierbabuena, no queremos finalizar este informativo porque hemos hablado con uno de los protagonistas de esta 31ª edición. Se trata de Soria, el pintor que ha realizado el cartel de presentación de esta hierbabuena 2022. Con esa entrevista nos vamos a marchar. Francisco Soria, pintor, artista de este cuadro que no solamente nos enseña lo que vamos a disfrutar y lo que entraña la hierbabuena en este 2022, sino que también ha hecho las delicias del pueblo de las cabezas en la presentación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en esta previa a la hierbabuena. Bueno, ya que lo tenemos aquí, la obra original, que nos la hemos robado un ratito para hablar de ella y para hablar de cómo ha sido la consecución y el trabajo de la obra, yo no puedo apartar la mirada, sobre todo fijándome en los detalles y en los colores. Pero antes vamos a hablar qué significó para ti que, de nuevo, porque hay que recordar que en 2017 también fuiste el autor del cartel, volvieran a contar contigo desde el ayuntamiento para el cartel anunciador de la hierbabuena 2022. Pues nada, para mí fue muy gratificante, también por el peso del artista, que es un artista que ya está consagrado, que tiene fama a nivel nacional. Y entonces pues también era un reto el hacer un cartel que representara a la hierbabuena y este año que iba a ser Miguel el que iba a venir, pues fue algo novedoso. ¿Cuándo te lo proponen? ¿Cuándo te lo encargan? Pues se puso en contacto con Cultura, Margaret, se puso en contacto conmigo 20 días antes de la presentación, unos 20 o un mes antes. Y nada, la idea me pareció fantástica y muy agradecido de que otra vez hayan contado conmigo y me puse a escuchar temas de Miguel, porque yo tampoco tengo que decir que soy un gran aficionado. Yo tendría un poco así de copla y eso por mi abuela, que le gustaba mucho la copla y eso. Y entonces estaba estudiando un poquito por la trayectoria de Miguel y es un artista que innova, no es de los puristas que intenta innovar en el arte, en lo que es el flamenco y entonces el cuadro en sí representa mucho la esencia de él. Vemos innovación en el flamenco dentro de este cuadro, que además lo estamos pudiendo observar, los detalles, la gente en su casa los puede ver, la cara de Miguel Povera, que también preside esta composición, en la que encontramos una guitarra, la hierbabuena, una mujer bailando y también la torre, el campanario de la parroquia de San Juan Bautista. Que es donde se suele hacer la hierbabuena. Efectivamente, que es donde estábamos acostumbrados a vivirla, en la zona del Rincón Malillo y de la plaza, ahora llamada Cristo de la Veracruz. Y también los colores, ¿no? El bloque mayormente a mí me llama mucho la atención porque hay una... Sí, porque colorido siempre, la hierbabuena se suele hacer muy cercano ya a la noche de San Juan, suele haber luna llena, ¿sabes? Y es una noche mágica y entonces los colores fríos que utilizo, pues representan eso, esa noche tan especial para todo el pueblo de las cabezas. Y además va a ser una noche muy especial por las ganas que se tenía de disfrutar de una hierbabuena, que ya pudimos vivir el año pasado con las medidas de seguridad de la COVID, pero este año ya con más tranquilidad, con más aforo, con ese ambiente que se genera en los días previos en muchos ciudadanos amantes del flamenco y no amantes del flamenco, sino amantes de las tradiciones de nuestra tierra que viven en la noche de la hierbabuena, pues un momento de reencuentro, de alegría, de vivir con los suyos y la hierbabuena que no podía faltar en la composición. La hierbabuena no podía faltar. Es algo, él es algo muy nuestro. Escuchabas música, has hecho un estudio sobre Miguel Poveda, para pintar también, ¿te la ponías? Sí, para lo que es que te llegue la inspiración, porque ya te digo, yo no estoy muy metido en este mundo, entonces me he puesto varios temas de él, sobre todo temas de copla, pero ya te digo, con la innovación que le hace, se la trae a estos días, ¿no? A este año, ¿no? Y pues eso me ha servido a mí de inspiración. Entonces he representado la bailadora, he representado la cara de Miguel, las manos que son muy importantes. En el flamenco es todo expresión. Utiliza todo lo que es el cuerpo, aunque estén sentados, te fijas cuando un cantador está cantando, un artista, y lo expresa todo con su cara, con sus manos. Bueno, y la bailadora también es muy importante, porque aquí en esta tierra, en las cabezas, pues ha habido bailadoras muy buenas, ¿sabes? Y representa pues todo lo que es la mujer, de las cabezas de San Juan, que está envuelta en un mantón de manila, y todo lleno de color, ¿sabes? Es una explosión de color. Además, me gusta mucho que las curvas de la mujer terminen de conformar la guitarra española, que también mucho el símbolo. Si te fijas, es como si fueran dos bailadoras. Una está mirando de espalda, pero hay una que se vuelve y lo mira a él. Es como si en ese momento estuvieran dos conectados, hubiese la conexión entre lo que es el artista, el cantador, y la bailadora. Es pura expresión. Sí, sí, totalmente. Pues es un detalle que desde sus casas lo tienen que observar, y si tienen la posibilidad de acercarse a la casa de los Valcárcel, que es donde estaba el cuadro, hasta hace unos minutitos que no hemos traído, pues pueden acercarse y verlo en persona, porque desde luego no es lo mismo ver la obra original, que verlo también en los carteles de la calle. Se ve muy bonito también. Claro, siempre suelen perder un poquito de calidad. La cara de Miguel Póveda también es significativo que le digamos con esa expresión, cantando, parece que está llegando, intentando llegar al límite de su voz. Exactamente, está cantando una soleá, y el crítico aquí que vino a presentar, Manuel Martín, me comentó que el cuadro reflejaba lo que era una soleá. Entonces me quedé con eso y me gustó muchísimo, porque en realidad es puro sentimiento, y por lo visto ese cante es muy sentido. Sí, sí, la soleá es uno de los más antiguos y también de los más difíciles de realizar. Todo es, el cuadro en sí es todo surrealista, pero sí que lo que es la cara de Miguel, pues ya es algo más real. Nos hablas de la crítica, que te hizo el crítico que presenta la hierbabuena, nunca mejor dicho, y cómo fue esa presentación en el Rincón Molillo, un sitio ideal, idílico. Sí, pues la verdad es que estuvo muy bien, me sentí muy arropado por todos mis vecinos, todo lo que es las cabezas, y la verdad es que me quedé muy satisfecho, porque una persona estudiada, un crítico de gran, que te diga que le ha encantado la obra, que le ha llegado, que le has transmitido lo que tú querías transmitir, pues ya con eso me quedo súper satisfecho y espero que también a Miguel le guste. Yo supongo que sí. Y ya deseando de conocerlo. Efectivamente lo tendrá. Que me diga él lo que él... Tendrá la posibilidad de conocerlo como el autor. Sí, yo espero que sí, que tenga esa posibilidad. Bueno, si no lo dejamos aquí, que la gente se entere, los que se tengan que enterar, y que te inviten también al encuentro. Yo ya os diré lo que él me diga, lo que él me comente. Hablábamos antes fuera de mí, con lo mismo le gusta tanto que te lo pide, lo que pasa es que quede la de un ayuntamiento ya, ¿no? Pues no lo sé lo que va a hacer el ayuntamiento. Eso es una cosa que no sé yo si se lo van a dar, si se va a quedar para el ayuntamiento, ya eso no lo sé. Si no que encargue otro, ¿no? Y si no que encargue otro, que en una exposición también no estaría mal. Ya por pedir. Por pedir que no quede. Soria, ¿cómo pretendes vivir la noche de la hierbabuena que en tan solo unas horas vamos a disfrutar a las cabezas? Pues voy a intentar escuchar lo que es el canter, ¿no? Lo que Miguel nos diga cuando esté cantando y eso. Porque es una cosa que tengo ese gusanillo, he pintado el cuadro y me estoy interesando por el flamenco en sí, por la innovación que le hacen ahora los artistas, ¿sabes? Sin decir nada de los puristas, que también son muy importantes, pero tú sabes que hay que innovar un poquito para no tener siempre... Es bonito eso, ¿no? Es bonito la innovación en todo... La palabra de artista, los artistas tenemos que innovar, tenemos que crear. Tenemos que beber de lo antiguo, de lo que estaba ya establecido, pero también nosotros tenemos que ponerle nuestro sello y yo creo que Miguel lo ha conseguido. Dejarse un pronto, por supuesto que sí. Decía que también que eres muy bonito el conocer o quizás enamorarte un poco más del flamenco realizando un cuadro, ¿no? Exactamente. Es una experiencia que, bueno, algunos... Son dos artes que, mira, que han tenido conexión. Sí, sí, por supuesto que sí. Y te estaba preguntando antes, porque es que ha sido en secreto como se ha llevado la autoría de este cuadro, la realización, que preguntaba el tiempo... Yo creo que para la sorpresa, ¿no? para que la gente diga, ah, pues mira... El mismo día... Si no me voy a poner yo muy visto. El mismo día que nosotros íbamos a realizar la presentación en nuestro informativo, ¿no? Contar la noticia de que se iba a presentar el cuadro, pues bueno, preguntaba, ¿no? A las fuentes o a la propia organización del ayuntamiento, bueno, ¿y quién es el autor para decirlo en la noticia y que se entre en las cabezas? Esta noche os enteraría, hasta el último momento, hasta el último segundo, no quisieron decir. He sido yo el afortunado, como podría haber sido otro artista. Yo siempre lo digo, que yo tengo compañeros que están al mismo nivel, incluso más, y que aquí hay muy buena cantera de artistas y cuando le toca a uno, pues... está bien que le toque al otro. Por supuesto que sí. Veíamos imágenes de la presentación, veíamos imágenes también de Manuel Martín, que te hacía ese halago. Y bueno, simplemente yo creo que Manuel Martín lo que hacía era, como todos los cabeceños, pues disfrutar de los detalles, disfrutar de esta composición y que nos va a augurar una noche más. De hecho, la crítica ha sido muy constructiva, ¿sabes? Siempre me dicen que peco de mucha humildad. Entonces yo siempre digo que el que tiene que hablar de ti no es uno mismo, sino, en este caso, pues las personas que contemplen tu obra y te digan, pues si les gusta, si no les gusta, que las críticas siempre sean constructivas, ayudan muchísimo a desarrollarte y a crecer como artista. Y siempre un artista está... estamos siempre en pleno desarrollo. Nunca aprendemos... Siempre termino con esa frase. Siempre estás en un continuo aprendizaje. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer los cabeceños en esta noche de la Hierbabuena 2022. aprender cómo... Bueno, pues poco a poco, cada vez que vamos viendo tus obras, vamos aprendiendo a captar los detalles. No tenemos la fortuna de ser tus más de 100 alumnos que tienes en la escuela y en el taller artístico municipal. Pero sí que es cierto que cada vez que hablo contigo o que vemos tus obras, aprendemos a, sobre todo, captar los detalles. Y es, pues, de agradecer también que vengas aquí, que le explique a las cabezas pues la composición, la forma de realizar y sobre todo ese, bueno, pues seguimiento del flamenco que has comenzado a realizar después de hacer y del encargo de esta obra. Pues nada, yo muchísimas gracias por vuestra invitación y eso espero que haya gustado y haya dejado yo a las cabezas como se merece. De eso no cabe duda. Y con eso, me doy por satisfecho. De eso no cabe duda. Pues en tan solo unas horas vamos a vivir la 31ª edición del Festival de la Yerbagüena. La Yerbagüena 2022 que va a homenajear a Miguel Poveda, principal protagonista de esta composición, aunque yo creo que las cabezas también tienen mucho peso en este cuadro. En este cartel de la Yerbagüena 2022, hoy en el informativo, hemos tenido a Soria, a su autor, a su protagonista y con esto nos vamos a marchar. Volvemos con más noticias, volvemos con más información el próximo lunes a las 2 de la tarde. Aquí les esperamos. Hasta entonces, sean felices y cuídense.